y nos ha un nuevo vídeo para el canal orquídea sin más me siento feliz me siento contento de estar aquí con usted y compartir mis conocimientos y como lo dice el título de vídeo vamos a aprender a polinizar y a reproducir nuestro santurio por semilla para polinizarlo es simple solo deben tomar una brochita limpia desinfectada bien seca y vamos a a polinizar de una flor a otra para así hacer cruces nuevos antes de continuar el vídeo tú sabes suscríbete y activa la campana notificación para que te lleguen al instante mis vídeos y sin más que decir vamos a polinizarla se poliniza fácil tocando lo que es tocando lo que es como este trocito ahí ya tiene el polen entonces si vamos a cruzar de este por ejemplo a este rojo como llevar el polen de este rojo a este rosado vamos a pasar la brocha limpia y seca desinfectada y vamos a llevarlo de nuevo a esta flor este como pueden ver aquí ya está polinizado no sé si pueden notar esos punticos que se ven ahí esos punticos ya se está polinizado pero es la forma de polinizar nuestro santurio llevamos el polen de esta flor a la otra y así sucesivamente también los insectos se encargan de polinizarlos pero quería mostrarles la forma de polinizarlos entonces tampoco están polinizados por ejemplo voy a mostrar ahora lo que es la las semillas vean lo que es la semilla de los santurios yo voy a tomar dos estas dos la voy a colocar en agua ya esta están madura pero como pueden ver aún tiene más esta todavía no están vamos a tomar estas dos y vamos a colocarla vamos a dejarla en agua por lo menos media hora y media hora vamos con el sembrado de esta semilla yo la voy a colocar por aquí y en breves momentos pues le voy a vamos a buscar un par de tarritos y colocarlas ahí tengamos dos vamos a ver que tal se porta nos vemos en un momento lo que es la hora para replantar nuestras semillas de anturio aquí yo voy a utilizar sustrato de coco sustrato de coco para germinarla digamos uno son dos semillas que conseguí pero para que vean lo que es el proceso de germinación vamos a poner el sustrato de coco tengamos que mantenerle la humedad vamos a colocar ahí está bien vean las semillitas aquí vamos a coger una y vamos a plantarla plantamos ahí vamos a coger la otra veanla ahí vamos a hondirla un poco no mucho porque no se nos pudra y vamos a humedecerla con la misma agua vamos a poner estos tarritos en un lugar semi sombreado o sea no mucha luz no mucha sombra para que puedan germinar ahí está nuestras semillas de anturio ahí está vamos a ver que tiempo toman para germinar pero me imagino que antes de un mes están germinando nada mi gente este videito corto pero bueno lo importante es compartir lo que sabemos con los demás los quiero mucho un abrazo que pasen bien el resto del día